En el libro de Job, capítulo 22 y versículo 28, se registra lo siguiente. Se realizará lo que tú determines y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Me sorprendí junto a mi esposa cuando nos olvidamos de la fecha de nuestro aniversario y después de un mes reparamos en que habíamos cumplido 34 años de casados. A lo largo de mi vida he escuchado historias de divorcios por este tipo de olvidos, pero en nuestro caso, pues nos abrazamos y nos pusimos a reír. Es muy frecuente el desánimo, es compañero infatigable en nuestras noches amargas, en la agitación de nuestros afanes y en los sueños rotos de la vida. Desánimo significa no tener ánimo, estar aburrido, cansado, tener agotada la voluntad. Cuando nos desanimamos, abandonamos los proyectos que están en nuestro corazón, los tiramos al piso y nos toca comenzar de nuevo. Quebramos el frasco de los sueños y se derraman, se evaporan y nos cuesta empezar de nuevo. No hay nada más destructivo que el desánimo. Sin embargo, cuando esperamos cosas nuevas es cuando nos motivamos. Estar motivados es saber que lograremos lo que nos hemos propuesto a pesar de las circunstancias. La motivación supera la crisis, nos impulsa en las dificultades y nos ayuda a desarrollar hábitos que nos permiten seguir hacia adelante. La motivación tiene mucho que ver con el destino. Por ello, es imprescindible definir con claridad dónde queremos llegar, cuándo queremos hacerlo y el porqué de cada esfuerzo. Una de las mayores habilidades que tenemos los seres humanos es la capacidad de estar motivados aún cuando estemos envueltos en mil dificultades. Estar motivados es una fuerza que nos impulsa para seguir adelante. Con frecuencia esperamos una motivación externa, algo o alguien que nos diga que sigamos adelante, que vale la pena seguir luchando para lograr lo que queremos. Pero en realidad eso no es motivación, sino aprobación. Lo que en realidad necesitamos es sentir que hemos sido aprobados para cumplir nuestros sueños que, de alguna manera, lo merecemos. Si buscas la aprobación de Dios en vez de la de los hombres, entonces se realizará lo que tú determines y sobre tus caminos resplandecerá la luz porque Dios motiva al que aprueba y aprueba al que motiva. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.